Jaime Méndez News es una producción de Se Habla Media. ¡Gracias! 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 Best Things Washington dio a conocer su top 10 de mejores tacos en el estado de Washington. Miremos cuáles son. ¿Quieres un delicioso taco? La página web Las Mejores Cosas del Estado de Washington enumera los 10 mejores lugares para comer un taco en nuestra región, teniendo como número uno a la taquería El Huarache. Pero el puesto número 7 captó nuestra atención, un camión de comida en el corazón de Bellevue. La taquería Los Tetillas tiene 8 años de existir y su nombre es en honor a Tetillas Querétaro, el lugar de origen de los dueños. Su experiencia es reflejada en su calidad. Hace 15 años estamos trabajando en Microsoft, y de ahí ya no pudimos escalar más, llegamos al tope. Para mí el mayor reto es mantener el nivel de calidad, porque los precios en el producto suben y bajan. Se sirve comida fresca todos los días, pero su especialidad es... Yo recomiendo a la gente, son los sopes y las gorditas. Las gorditas porque son un plato típico de donde somos nosotros. Y probando uno de los mejores tacos del estado de Washington. ¿Cómo es el número 7? Desde la taquería Los Tetillas, para Jaime Méndez News, soy Fernanda Mejía. Los sacrificios que tenemos que hacer los reporteros a veces por el amor a la profesión. Parece que estaba bastante rico y me dio mucha hambre. Volvemos con la temporada de paseos, porque si usted tiene entre sus planes ir a visitar el Monte Reinier, usted tiene que saber que este año hay que hacer una reservación antes de irse al parque, porque no lo van a dejar entrar. Ahora, las visitas tanto al Paradise Point como Sunrise Point son parte del nuevo requisito de las reservaciones. Usted puede hacer las reservaciones aquí en esta paginita que ve en pantalla. Siempre simplemente tiene que buscar Mount Reinier y poder hacer sus reservaciones. Si se llenó la reservación para una fecha específica que usted está buscando, no se preocupe que más adelante hay otras reservaciones. Simplemente es cuestión de buscar el día correcto. Bueno, y antes de despedirnos, tenemos algunos plancitos para el fin de semana. Vamos a ver qué hay en el calendario. Estos son algunos de los eventos. Por ejemplo, el Folklife Festival o Festival Folclórico en el Seattle Center. Como cada año hay muchos shows en los diferentes escenarios y puestos de comida. Es muy variada también. Están abiertos desde hoy viernes a las 11 de la mañana hasta el lunes. Es decir, la mayoría de los días los shows van hasta las 10 de la noche. Es gratis. Se pide una donación, por supuesto, a la entrada, pero realmente no tiene ningún costo. También les cuento que el Acuario de Seattle está ofreciendo tours educativos para conocer más de la vida marina de nuestra región. Puede obtener toda la información en el código QR que aparece aquí en pantalla. Esta es una entretenida actividad que puede hacer en familia, disfrutar del aire libre, aprovechar que la marea está bastante baja y se podrán revelar más de los secretos de nuestra naturaleza. Y antes de despedirnos, pues así van a estar las cosas para este fin de semana festivo. Desafortunadamente la lluvia va a continuar mañana sábado. Inclusive algunas partes de la región también van a sentir las gotas de lloviz. Nada más que todo para el día domingo, pero al menos para el lunes. El tiempo se espera seco y el termómetro estará subiendo ya a los 70 grados. Atención, porque últimamente las temperaturas han estado en la parte alta de los 50. Ahí vemos 58. Por ejemplo, sábado y domingo la temperatura normal debería ser de 68 grados. Estamos 10 grados por debajo de la temperatura normal. A veces el cambio climático y el calentamiento global no se manifiesta de la forma como quisiéramos. Algunos, aunque bueno, hay que tener cuidado con lo que uno desea porque en México están sufriendo por demasiado calor. Con esto nos despedimos. Gracias siempre por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. No olviden hacerse hacer suscripción en YouTube. Es completamente gratis y hagan clic en la campanita para que puedan ustedes recibir la notificación de cuando las noticias están al aire. Hasta el lunes o más bien hasta el martes, porque el lunes es festivo y que no mueran las noticias. Feliz fin de semana. Las noticias fueron traídas hoy por Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. No. No.